Saludos a nuestra gente linda y hermosa de YouTube, ¿cómo están hoy a mi gente? Espero que estén súper bien, porque estoy aquí con un personaje demasiado duro. ¿Qué es lo que haron? El ministerio Soledad, ¿qué es lo que? Vamos a hacer una vaina psicopatada, abrazando gente desconocida. Vamos a poner más que un caballo. Así es mi gente, oiganme, este videíto tiene que pasar más de 200 likes, porque vamos a arriesgarnos demasiado. Vamos a abrazar a personas que nosotros no conocemos y vamos a hacer cosas demasiado chéveres sin decirles, wey, dices un abrazo, no, 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 es abrazarlo así. Y abrazarlo así, pilas de tiros que nos van a cerrar de una vez, de que lo hacemos para embalarnos, de una vez. Así que mi gente, tienen que suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que le lleguen todos nuestros videos. Pero mi gente, recuerden suscribirse al canal de Aarón, el misterioso Redé, que se los voy a dejar en la descripción. Así que mi gente, vamos con el video. Bueno, bueno mi gente, por aquí Taron que va a comenzar a abrazar a la gente. Vamos a ver si él puede lograr eso. Oye, gente que tú no conozcas. Oye, gente que tú no conozcas. Bueno mi gente, Aarón abrazó ya a la primera persona, nítido, entonces ahora me toca a mí. Vamos a ver ahora a quien yo puedo abrazar, hostia. Abrazó a la primera persona. Bueno mi gente, bueno mi gente, Aarón abrazó a uno que está allí, que está sentado. Ha cumplido. Bueno mi gente, Aarón abrazó a la primera mujer. Vamos a ver cómo reacciona. Aarón acaba de abrazar a una mujer, no ha vuelto, está cumpliendo. Dale un saludo a la cámara ahí. No. No, God. No, God, please no. 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 Sí. Ya. ¿Qué? ya mi gente tenemos par de par de coronas ya abrazados pilas de pilas de mujeres mi gente somos demasiado arrestados mi gente oiganme si les está gustando este video suscríbase compártelo y dale like oye nos vemos ahora cuando este hombre esté abrazando a otra mujer suscríbete a mi canal el misterioso RD ya tu sabes mani ya tu sabes y 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 oigan mi gente creo que el video fue demasiado bacano abrazamos a pilas de gente desconocida vayan a decirlo que fue de que feca yo creo que yo cuanta como ustedes sufren de si pero mi gente si les gustó este video y tu tienes que compartirlo en todas sus redes sociales facebook instagram whatsapp en todos los lados en todos los lados el molero estaba diciendo que eso fue increíble no puede ser posible asi es mi gente recuerde suscribirse en el canal de aaron que se los voy a dejar en la descripción y yo ustedes saben mi gente esto ha sido todo por hoy esperamos que les haya gustado muchísimo compartanlo nos vemos en el siguiente con su otro blog cheo 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 el video solo es di una andrea suscríbete y a donde les sabe mi gente y en 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 en